Hola, muy buenas a todos. En esta entrevista para Political Room tenemos a un youtuber y a un amigo. Estamos hablando de TrueFoul, quien se dedica a realizar vídeos de historia. ¿Y por qué hemos querido invitarle? ¿Por qué queremos tener aquí a Sergi realmente? Bueno, pues al margen de que es un amigo, un buen amigo y por supuesto tiene un contenido muy interesante en su canal, que os invitamos a echarle un vistazo en el caso de que no lo conozcáis, tiene una cosa muy interesante y es que posiblemente TrueFoul es el primer canal en habla hispana que empezó a tratar con un mínimo de seriedad temas militares. En los tiempos en los que Loquendo dominaba YouTube y si buscabas un vídeo de China, de Estados Unidos, te aparecía precisamente ese Loquendo, teníamos a TrueFoul haciendo buenos vídeos de historia militar. Por eso le hemos querido traer y porque es quizás uno de los mayores exponentes que puede haber en el panorama youtuber de España en cuanto a la cultura de defensa. Así que bueno, démosle una calurosa bienvenida a Sergi. A TrueFoul, ¿qué tal estás? Muy bien, Yago, muchas gracias por la invitación. Nada, muy agradecido. Y nada, con ganas de que me hagas preguntas y a ver a ver qué es lo que me preguntas. Vale. Bueno, Sergi, entonces tú ¿cuándo y por qué empezaste en el mundo de YouTube? Uf, ¿cuándo empecé y por qué? Pues, hombre, principalmente, la verdad es que había un hincho bastante interesante. Cuando yo empecé era, no sé si era el 12, 2012 o así. Y no había prácticamente nada ni de documentales en castellano y mucho menos de tema militar. Había muy poca cosa. Yo empecé temprano, tuve internet bastante temprano, empecé a descargarme cosas, siempre he sido bastante coleccionista, no tan solo con lo que ves aquí detrás, no todo el tema de los libros, sino con el tema de cintas, de todo el tema de carros de combate, historias, todo lo que veía, todo lo que veía en cuanto me iba, pues yo qué sé, a los centros comerciales o lo que fuera, todo lo que caía en mi mano, todo lo compraba, todo absolutamente. Y grababa muchísimo cosas de televisión, noticias, historias. Al final, pues cosas de la vida, pues he tirado muchísimas cosas y me he quedado con cuatro, cuatro cosas contadas. Pero sí, la verdad es que siempre me ha gustado coleccionar y aprender y saber cosas y tomar notas. Y lo de YouTube es que no había nada en castellano, estaba todo en inglés. Y tuve la oportunidad de empezar a subir cosas, noticias y nada, me iba bastante bien, la verdad. No tenía muchos suscriptores, pero sí que tenía bastantes visitas. Porque tú empezaste primero con un canal de documentales o empezaste... Un canal de documentales que llegué a unos 27.000 suscriptores, pero que tenía prácticamente 3 millones de visitas a la semana. Y bueno, era bestial poner un vídeo y darte cuenta que en 24 horas tenía casi un millón de reproducciones. Era algo guapo, ¿no? Era la época, además, de los P2P famosos, los Emule y compañía. Y que me gustaba ver todos los números y... Bueno, era todo un poco... Era un poco friki el tema, pero... Pero bueno, sí, la verdad es que en el primer canal, hasta que me lo cerraron, tenía unos 1.200 archivos. Yo creo que estuvo dentro de los tres o cuatro más importantes de habla hispana. Y después, pues nada, un día... No sé por qué, esto que siempre hablamos de la mano negra de YouTube, pues... Después de varios años metiendo material y yendo todo muy bien, en cuestión de... Tres semanas me lo cerraron. Y luego a ti, ¿cómo se te ocurrió tu formato? Es decir, ¿qué te llevó a hacer un vídeo ya poniendo tu voz sin usar un loquendo? No subir el contenido de otros, un documental, sino contar una historia tú mismo. Pues se me ocurrió porque cuando me cerraron el primero, fue pues como... Yo qué sé. Como si me hubieran arrancado todas las uñas de los pies. Y... Y abrí otro. Yo creo que tardé menos de dos semanas en abrir otro. Empezar a subir documentales que yo ya sabía que no me habían puesto ninguna reclamación. Y... Y nada, ese segundo canal, ya... Cuando me lo cerraron al cabo de un año, cuando prácticamente estaba al mismo nivel que el primero, los suscriptores, subí mucho más deprisa, hice un canal de seguridad que es el que tengo hoy. Y ya dije, mira, ya no... No me volverá a ocurrir. O sea, voy a hacer contenido mío, voy a crear cosas que me interesen, voy a crear y hablar de temas que me interesen. Y supongo que he ido evolucionando. ¿Y cuál fue tu primer vídeo? Si... Y si lo recuerdas, claro, que has subido a estas alturas tanto que... Te entiendo en qué... No recuerdo... No recuerdo el primero. Sí que sé que hablaba como... Bueno, como si fuera un robot de estos de Star Trek. Era espantoso. Pero los primeros vídeos que sí que recuerdo que hice yo fueron los gameplays un poco comentados del Battlefield 3. Eso sí que lo recuerdo, que con los amigos nos pegábamos un... Bueno, fue la época donde tuve el accidente de moto y me pegaba 10 horas al día jugando al Battlefield 1. O sea que... Sí, sí, Battlefield 1 fue el precursor de todo lo que vino después y después en el 3 ya me puse a comentarlos y hacer el tonto. Pero bueno, eran vídeos que tenían pocas visitas y... Y que los tengo en oculto en el canal todavía, en este. En este que tengo ahora, los tengo en ocultos. De hecho, era el canal de refuerzo este. ¡Ah, amigo! Sí, sí. Y bueno, igual que tengo el otro de... Que tengo colgado tres documentales que hay, yo qué sé, 14.000 y pico followers y hace como 5 años que no subo nada. ¡Ah, amigo! Y bueno, los que hemos seguido un poco la historia del canal de TrueFall, ¿no? Sabemos que ha habido momentos de altibajos, momentos en los que se subían muchos vídeos, momentos en los que menos. De todo tu recorrido que ya, si lo piensas, si empezaste en 2012, estamos hablando de cerca ya de una década. ¿En qué momento estás? ¿Es el mejor, en el que más disfrutas? ¿O ha habido otra época en la que decías, jo, esta serie de vídeos que subí me encantaba o... No sé. Por una razón, los vídeos que subo ahora, pues, los subo de una forma más, como lo diría, más semiprofesional, ¿no? He tenido que gastarme mucho dinero, pues, en webcams, en aparato técnico y todavía me quedan cosas. Ahora te va de luces, quiero hacer. Para que sea mucho mejor la visión y la experiencia, pues, de entrar a un sitio donde te cuenten una historia. Y lo que sí que me sabe mal es el no poder usar vídeo para poder apoyar, pues, lo que vas diciendo y siempre tenerlo que hacer a través de fotos, porque el tema de las fotos, primero, que también tienen copyright, y segundo, que, por ejemplo, hoy el que he subido de las minas de Egipto, pues, claro, piensa que hay más de 240 fotos. Pues, claro, descargarte las fotos y después ponerlas en un orden que tenga una cierta coherencia, pues, sí que es verdad que hay vídeos, pues, que me han costado más de 15 horas de trabajo en hacerlos. Y al final, pues, si son vídeos, pues, que no tienen mucha visita o que han gustado mucho a la gente, pues, pues, sí, estoy en el momento ese, pues, que me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho hablar de muchas cosas, pero la verdad es que cuesta. YouTube es... y tener un canal en YouTube y que sea regular es un trabajo, siempre lo he dicho, a tiempo completo. Por eso hay tanto youtuber, pues, que está 3, 4 años y después desaparece. Desaparece porque exige mucho y, sobre todo, lo que suba es que sea de buena calidad. La gente me pone, es que siempre nos sorprendes con cosas nuevas. Pues, es difícil el sorprender a la gente, honestamente. Ciertamente. La gente no se hace una idea del trabajo que puede haber detrás de cualquiera de estos pequeños vídeos de Sergi. Tú que llevas tanto tiempo publicando vídeos y que posiblemente es la persona que tiene más experiencia con la comunidad del aficionado general. No estamos hablando del académico de tal. Estamos hablando de la gente normal que puede sentir cierto interés por cuestiones históricas e histórico-militares. Entonces, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el perfil o el tipo de conflicto que interesa más a la gente? ¿Qué le interesa a esa gente normal que no es experta, ni historiadora, ni nada por el estilo? ¿Y por qué crees tú que tiene ese atractivo la Segunda Guerra Mundial sobre conflictos que puedan estar más cercanos a nuestro tiempo y que en principio deberían resultarnos más familiares, entre comillas? Yo creo que es porque es el que hay más documentación, es el que hay más información, es el que se han hecho más películas, es el que puedes ver mucho más material y es uno de los cambios que he querido precisamente hacer en mi canal. O sea, que cuando recuerdo hace año y medio hice una encuesta y pregunté a la gente qué vídeo iba, sobre qué tema iba a subir el siguiente vídeo, todo el mundo dijo Segunda Guerra Mundial, recuerdo en casi un 70%, y hace cuestión de unos pocos meses, seguramente la gente lo recordará, volví a hacer la misma pregunta, o sea, prácticamente un año después, y la gente me dijo, o la gente en una mayoría bastante importante, no tan grande como la otra, pero en casi un 60% la gente dijo que en guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, lo cual me dio muchísimo placer, porque sí que es verdad, lo de la Segunda Guerra Mundial vende, pero sobre todo es si es alemán, lo que es Alemania vende, si quieres hacer un vídeo, perdón, un libro, y quieres que venda, lo tienes que hacer de alguna unidad alemana, si lo haces de alguna unidad inglesa, seguramente te vais a comer los mocos. Y en un vídeo, pues lo mismo, la gente se entusiasma cuando hablas del Tigre 1 y le vas a hablar del Sherman y a lo mejor, pues, no les interesa nada. Y es así, es así, ¿eh? Y hay gente que se mete en la cabeza el seguir una línea y de allí no la deja. Yo esta línea no la he querido seguir, he querido tocar muchos palos y la verdad es que me interesa más el poder hacer lo que a mí me apetece, pero sé que para poderlo hacer y para que la gente me siga, pues de tanto en tanto tengo que hacer contenta al personal y subir cosas a la Segunda Guerra Mundial. Esto es que es una cosa buena, de hecho la camiseta no es... Es un Tiger, un tanque Tiger. Tiger. Es la verdad eso, ¿eh? Para hablar de, yo qué sé, de guerras posteriores, que encima yo encuentro más interesante porque hay mucha menos información, no tan solo en castellano, sino información fidedigna, porque sí, información hay, pero de quién, quién la ha hecho esta información. Si la Segunda Guerra Mundial pasa igual, si yo recuerdo hace unos meses que salieron de dos editoriales distintas, dos libros hablando de la batalla de Kursk y una era bastante fidedigna y la otra era una, ¿cómo lo diría?, pues una americanada de mil pares de narices, que no se correspondía en nada el uno con el otro. Entonces, el tú tener el acceso a saber cuál de los dos es mejor, en el sentido de que cuando tú te quieres dedicar a la historia, pues quieres que sea una historia, pues, verídica, no sea una historia, pues, contada parcialmente o solo de un lado, y saliendo del tema de las teorías de la conspiración, que siempre hay mucho iluminado y mucha gente que quiere que hables de cosas, pues, que históricamente no son tangibles y es absurdo el hablar de ello. Digo yo, cuando hablas de, pues, yo qué sé, de toda la sociedad bril o cosas de estas, o de los ovnis alemanes, o de todas estas historias que te las puedes creer o no, pero históricamente no se puede demostrar. Por tanto, hablar de estas cosas, pues, si quieres hablarlo, como hice yo, del tema de la campana, la famosa campana nazi, pues lo puedes hacer desde el punto de vista de, sí, quieres ver, pues, esto es la información que yo tengo como historiador. Y siempre con el adjetivo de mucho ojo, porque la informacionista, pues, puede estar sesgada. Tiene todo el sentido, desde luego. Y de los últimos años, de todo el trabajo que has hecho en los últimos años, ¿cuáles han sido los vídeos, si es que los recuerdas más concretos, con los que mejor, más has disfrutado haciéndolos? Sin lugar a dudas, recuerdo un texto de revista Defensa, el de Estrella Roja sobre el Nilo, que yo creo, sin lugar a dudas, que es uno de mis mejores trabajos, sin lugar a dudas. No tan solo porque uno de los cuatro capítulos, hace un rato lo hablábamos off the record, uno de los cuatro capítulos resulta que es el segundo más visto de mi canal, por cosas de la vida, que no sabes exactamente por qué demonios es, pero es así. Y recuerdo otro trabajo que también hemos comentado, que tú decías que se salía un poco del guión de lo que venía haciendo hasta ahora, que es un trabajo sobre la Leni Refestal, que es uno de los documentales menos conocidos, y que realmente yo creo que este es uno de mis mejores trabajos. Eso es curioso porque además no es de guerra pura ese... Es la persona que filmó toda la parada de Nuremberg, que es la que filmó el triunfo de la fe. No sé, es historia, pero es alguien que estuvo dentro del meollo, ¿no? Es como si quieres hablar de la famosa aviadora alemana... Ahora me saldrá el nombre, ¿ves? No, yo no lo sé. Bueno, ahora no me sale, pero bueno, como si quieres hablar de algún personaje de estos, pues si quieres hablar de Mulders... La piloto experimental, una piloto... me suena mucho, me suena. Se partió la espalda en un M-163, del cual he hablado hace poco en su versión biplaza, pero... ¡Oh, hombre! Sí, sí, se partió la espalda y bueno, estaban todos... no recuerdo ahora mismo, pero sí, sí, la verdad es que hay determinados personajes que aunque no estén directamente vinculados como personajes de guerra, pues sí que son interesantes hablar, primero porque son... es como hablar, pues... no sé, sobre todo de cosas que la gente no conozca. Las cosas que conocen, está claro, te trae suscriptores y te trae visitas, pero no... Sí que me gustan las visitas, sí que me gustan los suscriptores, no voy a decir que no, pero me interesa más el hecho de poder informar sobre algo que la gente no conoce y que me reporte visitas, eso. Creo que tiene más... ¿cómo te lo diría? Creo que tiene más mérito el eso, el que no hacer algo... Venga, vamos a hablar de Kursko, vamos a hablar de Alamein, o vamos a hablar de algo que pueda hablar cualquiera. Hablemos de cosas que la gente, pues, puedan aprender con ellas o puedan tener una visión sesgada de lo que fue esa batalla o hablar de la batalla de Stalingrado desde un punto de vista distinto al que nadie ha hecho hasta ahora. Efectivamente. Hombre, todo eso la verdad que vendría muy bien porque es cierto que metes Stalingrado en el buscador y aparecen 2.000 resultados y... Sería bueno hablar desde el punto de vista de un tanquista alemán. Eso sería muy guapo, tío, encontrar una historia y me acaba de venir. Estaba, iba a mirarlo con el móvil, pero me ha venido el nombre de la piloto, Hannah Reich. Ah, claro, coño, sí. Cierto. Y la verdad es que hay cosas muy, muy, muy interesantes todavía por contar. Yo estoy haciendo muchos textos sobre cosas que la gente quiere ver, sobre todo el tema de aviación, más que tema de carros, lo he dejado un poco apartado últimamente, pero me voy a volver a poner rápido. Pero... Esa es otra pregunta. Vamos a ver. Yo sé que tú, igual un poco que yo, tradicionalmente, lo que nos resultaba más interesante es igual el apartado alemán, ¿no? Dentro de la Segunda Guerra Mundial y de ese microuniverso, pues a todos nos gusta el Tiger, el King Tiger, el uno, el otro, nos resulta interesante. Pero con el tiempo, en tu caso, en el mío no, en el tuyo, sigue siendo igual, te siguen pareciendo igual de interesantes, de chulos esos diseños, o le encuentras ya más atractivo a otros tanques, a otros elementos... A mí me ocurre, ¿cómo te lo diría? Me ocurre lo mismo con los alemanes, carros alemanes de Segunda Guerra Mundial, lo mismo que me ha ocurrido possegunda guerra mundial con los soviéticos. Igual que las armas o los vehículos alemanes de la Segunda Guerra Mundial me parecen bonitos, es lo que me pasa con los soviéticos. Los carros soviéticos me parecen preciosos. O sea, hasta el T-62, el T-64, el T-80, me parecen muy bonitos. Aunque haya poca diferencia, cuando ya hace mucho que trabajas la historia, ¿sabes diferenciar de un T-55 de un T-55 AM, por ejemplo? Sabes que hay determinados detalles que te ayudan a identificarlos. Las cejas de Brezhnev, ¿no? Del T-55 AM. Sí, sí, sí. Pude ver uno en el Museo del Transporte de Vilnius, que no había visto nunca, y pude ver uno, tocarlo y hacerme algún selfie con él, y la verdad es que me gustó. Y bueno, con los años vas aprendiendo cosas. Pero a mí lo que me fascina de los alemanes, y es uno de los motivos por el cual se iría todo el sistema a tomar por saco, es cómo fueron capaces de emprender tantísimos proyectos, tantísimos, y tan interesantes, y que seguramente si hubieran tenido los recursos como para poderlos llevarlos a cabo, hubieran tenido tantísimo éxito. Porque ya no es la V-1 o la V-2, es todos los aviones cohete que hicieron, sin ser destacables tampoco, ¿eh? Pero la dispersión en número de carros, número de camiones distintos, de transporte, de antiaéreos, es tan brutal, Iago, tan brutal, que si te fijas, los aliados, ¿qué hicieron? Los rusos que tenían, el T-34, versión 76, después versión 85, el KV-1, el KV-2, es que hay muy pocos, después sí, el IS-2, el Joseph Stalin, sí, pero ¿qué tenían? ¿4 o 5 modelos? ¿Cuántos tenía Alemania? Sí, la heterogeneidad, ¿verdad? Es brutal, o sea, ¿cómo lo hicieron a nivel de piezas? Yo creo que los escalones de mecánicos debían volverse realmente locos para poder volver a poner en combate toda la cantidad que tenían de carros de combate distintos, los Panthers, los Tigre 1, los Tigre 2, de mí es increíble, es que es asombroso. Y a nivel marítimo, es una de las cosas que también he querido meterme últimamente, es el gran desconocido de la crisis marín, sobre todo todo lo que son los submarinos, por ejemplo, los submarinos enanos, los mid-jet submarines, pues que he tocado en alguna ocasión, pero que me gustaría hacer más cosas porque hay mucho desconocimiento a las S-Bot, por ejemplo, las R-Bot... Pues, tengo una pregunta que, bueno, tú me preguntaste en su momento que cuál era el Panzer que más me gustaba, el tanque que más me gustaba, entonces yo tengo otra pregunta para ti. Si tuvieras que visitar y grabar un vídeo en un campo de batalla, ¿cuál elegirías? Es decir, visitar museos, sí, pero ¿y campos de batalla? Deben de todo y en todos los museos de Bélgica que tratan el tema, y la verdad es que está muy bien, muy bien. Yo seguramente me decantaría porque me gustan mucho los carros a campo abierto, y aunque yo creo que está sobrevalorada, yo creo que la batalla de Kursk o Stalingrado, pues me gustaría visitar algún día estas zonas de batalla también, porque no, hay que decirlo, pues el de la... donde combatió la legión... Ay, en realidad te lo diré, donde combatieron nuestros paisanos en Leningrado, pues también, donde... Muy buena esa, sí, sería interesante. Pues eso, algún día, o la Alamein, ¿no? A ver las minas... Y por encima, muy por encima de lo que he visto hasta ahora, que tampoco me falta muchísimo por ver, es el de Finlandia. Finlandia es que lo tienen todo muy, muy, muy bien conservado, es increíble. Es una pena aquí en España que lo tengamos todo como un desastre, porque realmente se podría hacer una industria del turismo de guerra muy grande aquí en este país, muchísimo. Todavía quedan muchas cosas, pero que están prácticamente en ruinas. Pero, por ejemplo, todos los búnkeres que construyó Franco en los Pirineos, la línea P, si no me equivoco, Yago, sería interesantísimo el crear una industria turística que explotara, pues un poco, esto que tenemos aquí en España. Eso, desde luego, eso sería muy interesante, y bueno, ya veis que por algo decimos que TrueFall posiblemente es el máximo exponente en lo que a cultura de defensa se podría decir, se refiere en YouTube, y por lo menos, desde luego, en España, el primero que lo hizo. Aquí otro punto importante. Al final, una base fundamental de todo esto es precisamente el altavoz que te da YouTube para llegar a mucha gente. Pero igualmente, YouTube tiene una serie de problemas importantes. ¿Tú cómo ves el futuro de un canal como el tuyo en YouTube? Es decir, ¿lo tienes muy claro que va a ir todo a mejor? ¿O piensas que puede haber problemas, efectivamente, en el futuro? O, en fin, ¿qué visión tienes acerca de esto? Pues es una visión un poco así, así, porque al final YouTube no deja de ser una empresa, y las empresas hacen lo que les da la gana. De hecho, este mes, pues la mayoría de YouTubers, tú y yo, al menos, son los que más conocemos, hemos doblado, digamos, nuestras audiencias. Nuestras, el nivel de reproducciones no se ha traducido a nivel pecunario, y eso te hace pensar que dices, bueno, sí, los señores YouTube también han tenido un montón de reproducciones, por lo que han ganado X dinero, y nosotros que somos los que estamos creando el contenido, pues hemos recibido, yo creo que por debajo del 50% de lo que nos hubiera correspondido. No sé, es un tema bastante complicado. A veces también, ceñirse a las normas de la comunidad, pues, es como... tiene un nivel de censura, hasta cierto punto, bastante absurdo, ¿no? Pero que, bueno, todo el mundo sabe de que, tanto si estás en YouTube, como si estás en Twitter, como si estás en Facebook, pues estás en manos de que alguien, pues, entre a ver tu vídeo y considere, porque es un moniato, pues considere que eso, pues, como me pasó esa vez a mí con el tema de la camiseta, que dices, joder, una camiseta de la La Istandarte. ¿Qué te ocurrió en concreto, perdona? Si nos lo puedes... ...de los cañones españoles, los famosos Vickers de 352 o 354 milímetros, que además visité con un amigo común, en Cartagena, y creo recordar que la introducción la hice, pues, con una camiseta de... bueno, con el emblema de la La Istandarte. No tenía más historias, que además no es una cruzcamada, ni es nada. Y hubo alguien, pues, que mandaría alguna queja a YouTube o algo, y nada, pues, me... Nada, no me pusieron un strike, que es lo que me pareció raro, pero sí que me quitaron el vídeo de poderse ver. Ah, bueno. Y en cuanto a otros proyectos relacionados con YouTube, ¿te quedas solo con tu canal o esperas... bueno, poder hacer alguna otra cosa al margen de esto? He abierto hace poco un canal que me encanta, que es el amigo Triana. Me gusta mucho, es un formato que me entusiasma, honestamente. También sé que hay mucha gente que ve en mi canal, y que me lo ha dicho, y que me parece perfecto. Que lo que hace es, pues, prácticamente como si fuera un podcast, ¿no? O sea, no ve las imágenes, pero sí que me escucha, ¿no? Y también es un proyecto de futuro interesante el poder hacer o pasar todos los vídeos a podcast, y tener ahí, pues, otro salto, otra historia. Lo que pasa es que, bueno, no dispongo de demasiado tiempo, y a lo mejor, pues, pediremos ayuda a algún suscriptor de estos majetes que tengo por ahí, que me eche un golpe de mano para poder hacer esta historia. Que sí que tengo ya abierto un canal o un espacio en e-books, pero, bueno, no lo he explotado sencillamente por falta de tiempo. Y es que es un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Tengo un montón de libros, pero últimamente, pues, los únicos que he leído han sido los de mi amigo Fede, que también es un amigo común nuestro, porque es que no dispongo de tiempo. O sea, tengo de leer tanta cosa a nivel web y buscar información para hacer los vídeos, que no dispongo de tiempo para leer, prácticamente fuera de lo que es el leer, para escribir y después hacer un vídeo. No dispongo. Ahora, con todo el rollo este del coronavirus, pues sí, hemos tenido más tiempo, pero, bueno, lo he dedicado, como puedes ver, a subir día sí, día no, o día sí, día también, un vídeo. Y a veces, pues, son vídeos de 25 milímetros. Hay 25 minutos que cuestan muchísimas horas escribirlos. Y ya no escribirlos, reescribirlos. A veces tres y cuatro veces, porque esto no me gusta, esto lo cambio, esto lo pongo aquí, o hablo contigo y me das una idea que digo, ah, pues mira, lo podríamos enfocar de otra manera. Es un poco lo que te decía. Bueno, pues ya para ir concluyendo, ya una pequeña pregunta final, ¿no? ¿Qué crees que hace falta, qué tipo de contenido hace falta para atraer a gente que en principio no tiene por qué sentir un interés especial en cuestiones de historia militar? Pues yo creo que historias veraces e historias humanas. Porque, sobre todo, he conocido bastante gente, pues, que son, entre comillas, antimilitaristas, o que no les gusta la historia esta en general. Y me he dado cuenta de que cuando me he ido un poco más al, digamos, al target o al nicho de mercado de la historia, únicamente de la historia, como, por ejemplo, este que te decía de la Niel Reef y tal, pues ha habido gente que se ha suscrito a estos vídeos. Entonces, pues también hay que tenerlos en cuenta. Y es complicado porque al final tienes que hacer contenta a un baremo de gente con, no sé, con inquietudes muy diversas. Y es complicado. No sé cómo lo ves tú en el tuyo, pero yo creo que sí, que es complicado al hacer contento siempre todo el mundo, ¿no? Pues sí, ciertamente. La historia es que, por ejemplo, lo tienes que ver por países. Si mi primer país que me sigue es España, con un 35%, a día de hoy, y después es Argentina, hace cuatro días era México, ahora es Argentina, pues siempre es bueno hacer contenido para los argentinos, o para los mexicanos, o para los españoles. Pero al final te tienes que dejar y te tienes que centrar en lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Quiero hacer esto? Pues centrarte en eso. De tanto en tanto, pues ir poniendo cuñas con cosas más generalistas, pero sobre todo centrarte en lo que uno quiere hacer y que cree que es interesante. Después funcionará más o funcionará menos, eso lo dirá el tiempo. Pero al final, el hacer un vídeo o poner un vídeo que venga 10, 12 mil, 15 mil visitas, pues, bueno, ya ha servido para que mucha gente tenga una información sobre algo que antes no tenía. Ya me doy por satisfecho. Muchísimas gracias a Sergi. Fijaros, él es muy humilde y no lo ha remarcado, pero yo sí quiero hacerlo. Prácticamente ha dejado de leer para poder seguir haciendo vídeos. Hay un esfuerzo muy notable detrás de cada uno de ellos. Hace un guión, lo hace, lo rehace. Yo personalmente que le conozco, sé que lo hace mil y una veces hasta que él ve que ha quedado niquelado. Así que, chicos, YouTube en tema militar no nos apoya mucho y Sergi dentro de poco va a sacar su cuenta de YouTube en la que le podréis donar. Yo pienso que si queremos tener a gente independiente, gente que te ofrezca un nivel de calidad y gente que trabaje como ya lo está haciendo Sergi sin prácticamente, no voy a decir nada a cambio, pero por muy poco a cambio, pues qué menos que dejar unos euros que para nosotros es fácil y que van a ayudar a que tengamos esos vídeos tan interesantes cada semana. Así que, Sergi, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a ti por invitarme a The Political Room y, nada, cuando quieras ya lo sabes, a tu servicio. Nada, yo lo único, a ver si efectivamente vamos a visitar el campo de batalla de Kursk o qué. Las puertas están abiertas. A ver cuándo pasa todo esto del COVID-19, a ver si nos podemos juntar de nuevo y nos da... Efectivamente. Y también, por cierto, como bien ha apuntado él, recomendar el canal Guerras Postmodernas de Jesús Perestriana. Ya lo recomendamos el otro día en Twitter, pero lo seguiremos haciendo. Podré ir mejorando como todos a nivel técnico, pero no tengáis ninguna duda. El contenido es muy bueno desde el día uno. Y bueno, posiblemente pronto veremos otros canales aparecer, ya veremos cuándo, pero estaremos atentos y desde luego os lo comunicaremos. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y compartid este vídeo, ayudadnos, suscribiros, podéis echarle un vistazo a nuestra web y, por supuesto, también podéis hacerlo en el canal de TrueFault. Historia y, al final, el máximo exponente y el primero en YouTube de la cultura de defensa en España y casi me atrevería a decir en el mundo hispanohablante. Dicho esto, muchas gracias y hasta otra. Gracias.